Bueno, que fue todo lo más injusto e ilegal que existió. Fue un juicio totalmente injusto, totalmente ilegal, donde no tuvieron ni una sola prueba en contra de los oficiales. Llevaron, promovidos por la fiscalía, más de 90 testigos, de los cuales ni uno solo pudo probar nada en contra de los oficiales. Además, muchos de ellos ni conocían a los militares que estaban siendo juzgados. A pesar de todas esas grandes irregularidades, fueron sentenciados. También nosotros queremos aquí, estamos aquí no solo para pedir su libertad inmediata por lo injusto, sino también para dejar bien en alto, que no es como la gente habla de los militares. Hay muchos militares honestos, decentes, apegados a la constitución y a las leyes. Tenemos nueve militares presos. Hay muchísimos pidiendo la baja y muchísimos en los cuarteles que los están amedrentando con esto.